Muy buenas amigas y amigos, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy bien donde estén. Mi nombre es Wilson y hoy quiero compartirles cómo es el proceso de guarnición del zapato Strode, la zapatilla. Es una zapatilla personalizada. Ahí está, Wilson Meneses. Y hoy me va a acompañar mi hermano y mi maestro, que nos va a explicar cómo es la guarnición, paso por paso. Bueno, bueno, ¿qué más hermano, cómo me le va? Hola hermano, ¿qué más que me cuenta? Hoy nos va a enseñar cómo guarniciar la zapatilla, ¿no? La zapatilla Strode. Strode. ¿Qué herramientas debemos tener, hermano? Bueno, buenas tardes a todos los seguidores de mi hermano. Placer estar con ustedes nuevamente. Bueno, vamos a explicar hoy la hechura de una zapatilla Strode. Mi hermano ya la modeló, ya les explicó el modelaje, vamos a cuándo hacerla. Bueno, ya es su plantilla, eso no lo vamos a editar. Tenemos la capellada, mi hermano ya le puso sus apliques. Va a ir abollonadito. Esta es nuestra puntera. Lleva una herradorita. Va zigzag acá atrás. Y a su refuerza acá. Y en su sobretaron. Listo. Entonces, empezamos. Bueno, empecemos a ver. Empezamos así. Aquí calibramos el centro. Punto acá. Punto centro. Entonces nos vamos a acá. Tan, 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 tan. Empezamos. Vamos. Bueno, ya empezamos. Vamos a hacer al vuelo. Aquí normal como la pieza está bien. Pero ya tenía solución también. Sí, es un punto de solución. Hay como para que se nos facilite. Este es el armaje. Solución es un pegante que en Colombia le llamamos solución. Es solución de caucho, ¿sí? Para armar. Para armar, sí. En la guarnición se utiliza más que todo. Sí, es para armar nada más. Este zapato ahí lleva un encoque. Sí. Es lo complicadito hay que es zapato. Es un poco complicado ahí en esa curvita. Porque queda encocao. No se arma en plano así. Y tiene que quedar que coincidan las piezas. Y queda encocaada. Y todo, preciso. Ahora, ¿qué hacemos? Seguimos, vamos a conseguir esta... La letra. La letra. Ciclamos el talón. Y seguimos. Bueno. Estamos cosiendo la letra. Queda personalizado. Sí. La podemos hacer también bordada, estampada. Sí, claro. Bueno, aquí como mi hermano la quería hacer cosita, pues la cosemos. Herramientas que se deben tener. Se deben tener la tijera, el martillo, una plancha. Un guarnecedor, sí. Para un guarnecedor. Un metro. El metro de mi abuelito, vea. Sí, ¿no? Sí, ¿cómo es? No es de zapatería. Este es de la deconstrucción, antiguamente. Los metros de mi abuelo. Listo. Siempre el coser la letra era difícil, ¿no? Sí, claro, ¿no? La cuestión es que uno no es muy práctico en esto, pero uno los hace Y la parte de atrás es zig-zag ¿Cómo fue? Listo ¿Cerramos ahí el talón? Cerramos esta partecita aquí atrás ¿El ajuste? El ajuste del talón, sí Ahí quedó Ahora se pone Se le pone el saquito Para posteriormente ponerle el talón Listo Esa pieza la estamos poniendo al vuelo Porque mi hermano es práctico Y si no, entonces lo armamos primero con solución Solución de caucho Aquí nada, o sea, es boas Ya tenemos nuestro talón Talón Ahora vamos a pegar la puntera Ahora pega la herradura Vamos a pegar estas herraduras Pero primero ponemos el forro este El forro de puntera es necesario primero Sí Lo aseguramos ahí Con solución de caucho Seguimos con el pegado de la herradura La va a pegar al vuelo Desde que el modelaje esté bueno Eso tiene que dar No tiene que fallar Como les digo También pueden utilizar La solución para armarlo Se le hacen de caucho Y posteriormente Coserlo, sí O también con látex Cuando demodelamos El pegaje que hay en la iglesia No hay necesidad de forzar las piezas Las piezas tienen que llegar precisas Perfecto Ahora que sigue hermano Listo hermano, ya pegamos nuestra herradura Ahora vamos a pegarle el forro Cosido y vuelto Listo forrito ¿Y cómo está quedando por dentro? Por dentro Ya le pegamos el forro de puntera Aquí en esto le echamos un poquito de pegante De látex o algo Y después cerramos todo Y mandamos a la máquina de esto Y listo Ahora poner el forro Ponemos el forro Listo hermano Vamos a pegar nuestro forro Ahora vamos a pegar el forro del talón Esta parte va para afuera Entonces cara como cara Lo queda para afuera y lo adentro Ah y lo voltea Lo volteamos ahí Ah Caligamos que no nos falte por ningún lado Está perfecto Modelaje Perfecto Lo cosemos A los amigos que me preguntan que si doy clases personalizadas Ahorita en el momento no Yo les digo a la audiencia Sigan los tutoriales y así podrán hacer unos zapatos Listo se puede organizar un grupo y se le dan unas clasesitas Claro mi hermano es un gran diseñador, un modelador Lo que quieran Ahora ayudamos el corte Ya le echamos látex Le ponemos el agullonadito Y el agullonado Correcto El filo El corte Y lo volteamos Como el que hace empanaditas Si Por eso no tiene que llegar al borde El forro Del corte La línea La línea de plantilla Tiene que quedar al borde Si Ahí está Perfecto Este muchacho Sabe mucho Ya nos quedó ahí Nuestro agullonadito Maestro La voy a montando ahí como mucho Listo Ahora vamos a echarle la costurita Para asegurar nuestro agullonadito Uy se me salió Uy se me salió Dale maestro Para asegurar nuestro agullonadito También se puede hacer sin asegurarlo Si Lo asegura Pero como montado Lo aseguran con el pegante Si Lo aseguran con el montaje del zapato Pero así nos queda mucho más bonito Se queda más protagullonado Ahora se me hacen los huecos Para los galetes Todo tiene que estar ya programado En las marcas En las marcas Ahora ponemos los hojaletes Los hojaletes Que pueden ser de aluminio Hay nacionales y especiales Desde acá También podemos Sin hojaletes También También se utiliza La zapatilla original La utiliza muchas veces Sin hojaletes Le ponemos hojaletes De los huecos Las son más pequeñas Con un fisto Número 3 o 4 Este es una Número 5 Y lo hacemos en la gameco Ahora el secretario Ahora eso Bueno secretario Ponga los hojaletes a ver ¿Cómo es que es? Vamos a ponerle Las arandelas Una vez le ponemos las arandelas Lo remachamos Puede ser con esta piña Que es más artesanal Y la ponemos Lo tenemos ahí Y le damos pum Y después martillito O también está esta máquina La gameco Metemos Acá Y bajamos O también hay las máquinas Neumáticas Que tienen tolva Eso es nomás Echarles Y la máquina Se encarga de todo Bueno Poner los hojaletes Coloquemos eso Entonces ¿Cómo es que nos va a explicar La remachada manual? Porque todos no tienen Sus máquinas Entonces Esta máquina Le iba a hacer en esta Pero como no la tengo afirmada La tenía en un burrito Pero entonces Vamos a hacerlo Es con piña Le ponemos La arandela Y Y así Sucesivamente Todos Y después colocamos la lengua Que ya mi hermano Se encargará de poner la lengua Listo hermano Entonces Sigamos Bueno Bueno ya colocamos los hojaletes Los hojaletes Ahora Vamos a colocar la lengua La lengua La hicimos cosida de vuelta Con su W De Wilson Y cuadramos la lengua Bien Y nos quede Salidita Para que quede más bonito La patilla se abre Con la lengua Bien salidita Y Se me salió acá Bueno Y la pusimos Sobre nuestra misma Costura que tenemos Queda costura invisible Ahí Que no nos vea Echamos un buen remate Y echamos por encima Una de la otra Sin que no quede tan repisado Ni nada Porque no se vea feo Ahora le echamos una costura Para asegurar todo nuestro corte El forro Alrededor O guarde plantilla Sí Apenas para que cuando Cuando pase la costura Del destroyer Nos tape la costurita Tiene sus muescas Para Para guiarse Estas muescas Son para que se guíen Guías Para El señor de la costura Esto Del destroyer Bueno ¿Cómo quedó eso? Listo hermano Ahí quedó Ahora Costura alrededor Y quedó Para llevarla A la máquina De destroyer Porque esa máquina No la tenemos Sí, no tenemos Esa máquina de destroyer Lo tenemos para Al Restrepo Donde prestan servicios Un saludo A todos los Amigos del Restrepo De Rampiel Y bueno hermano Despíase No, estaba mirando aquí Que me casara Esta abuela Tiene que casar Sí Ahí está Así nos tiene que quedar el zapato Bueno, sí Muy buenas Noches a todos Muy buenas tardes Y ahí es como Digo que bueno Que siguen apoyando A mi hermano Hace una muy buena Labor Y ahí Estamos con el Destroyer Ya Mañana Mañana llegué Lo mandamos coser Y lo montamos Le ponemos suelas Y le mostramos Qué tal queda Listo Una muy buena Forma de hacer zapatillas Y muy práctica Así las hacen Las grandes marcas ¿No? Claro hermano Así es Las grandes marcas Las hacen en este sistema Todos podemos hacerla No es sino aprender Aprender el sistema Y hacerlo Ahí estuvo Todos los videos Paso a paso Y faltan unos Sí Usted creo que hizo El modelaje El diseño Todo Ahí está La guarnición Es como guarnecer Cualquier corte Ya este servicio Aquí en Colombia Nos lo prestan Allá en el Restrepo En el Restrepo Isla del Sol Caramanga Cúcuta Hay varias partes Entonces Ahí su hermano Buena noche A todos los seguidores Y qué bueno Que lo apoyan Chaos Bueno ¿Cómo les pareció El trabajo De mi hermano? A mí en lo particular Me pareció Estupendo El hombre Sabe mucho Es mi maestro Y ahora Quedó para Mandarlo En la máquina A destruir A destruir Gracias Y eso que estoy joven También se puede hacer Jareteado también También Hay otro sistema Que jareteado O montado O Ya como ustedes quieran Hacerse esto Sino que les explico este Para que ustedes aprendan Bueno amigos Espero les haya gustado Y déjenme sus comentarios Bueno Chao 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 Saludos 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 Saludos